Muy buenas, saludos a toda la tripulación, soy JNorte, metamorce.org y en este capítulo sobre dinero e inversiones voy a contaros mis resultados específicos con algunas de las inversiones, concretamente de aquellas mayoritarias que yo recomendaría en España a día de hoy, que son Indexa para fondos índice y Hausers para bienes raíces. Sabéis que yo tengo más inversiones y llevo invirtiendo más tiempo, llevo invirtiendo ya desde hace dos años y pico, tengo otros fondos índice que tienen más tiempo y en general tengo inversiones también en Red Unido, tanto de bienes raíces como de empresas, pero quiero comentaros un poco las inversiones que llevo desde hace poco más de un año, alrededor de un año y tres, cuatro meses, aunque en plan más en serio llevan un año, cómo han ido, básicamente, para que veáis un poco la rentabilidad que se obtiene en el primer año, o no necesariamente la que se obtiene porque lógicamente puede fluctuar mucho, pero sí lo que yo, los resultados que yo he obtenido, que creo que son bastante promedios, quizá tirando un poco al alza a lo que puede rendir la cosa. Así pues vamos a ello. En Indexa, que es una gestora de valores que yo abrí para fondos índice, ya que yo no tengo el plan de pensiones, sino una cartera de valores de fondos índice, la abrí hace un año y tres meses, más o menos, sin embargo no empecé a poner capital de forma regular hasta hace un año y un mes. Asimismo empecé a poner poquito capital, básicamente una cantidad moderada que podía permitirme para ver un poco el resultado, y ya pues a los cinco o seis meses, concretamente hace uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hace nueve meses exactamente más o menos, sí que pegué un salto y comencé a invertir entre dos y dos coma cinco o tres veces la inversión inicial. Es decir, entre el doble y el triple de lo que invertía, mes a mes, lo aumenté. Ahora nuevamente lo voy a trastocar un poco, pero porque tengo otras inversiones aquí en Reino Unido, porque soy residente fiscal aquí en Reino Unido, pero si no, pues seguiría con esta estrategia dentro de Indexa al volumen en el que estoy haciendo. Aún voy a seguir invirtiendo en Indexa, simplemente no tanto porque tengo que diversificar un poco más con Reino Unido. Bien, la rentabilidad que he obtenido, ya entrando en materia, ha sido un 12% de rentabilidad real por tiempo en total, durante todo el tiempo que tengo la cuenta. Esto es un 9,2% TAE. Sin embargo, la rentabilidad que se esperaba para ahora, sobre el 12%, o sea, no sobre el 12%, en relación al 12% que tengo, era un 8,5% en base a mi cartera. Esto quiere decir que probablemente mi cartera esté bastante sobreinflada, lo cual, pues tiene bastante sentido, si tenemos en cuenta que después de la crisis económica del 2008, las acciones no han hecho más que subir y a día de hoy están en un punto máximo que no se ha visto prácticamente desde aquel punto en el 2008. Por lo tanto, sí que es posible que esté bastante sobreinflada y que baje bastante. Insisto, 12% de rentabilidad en un año y tres meses no está nada, nada, nada mal. Casi preferiría tener ese 8,5%, pero sinceramente, sabéis que me da un poco igual que suba o que baje la bolsa ahora mismo, porque como estoy en fase de acumulación, casi prefiero que baje y así pues seguir invirtiendo. He hablado de estos en otros vídeos. Y la rentabilidad sobre el dinero, para quien le interese, es un 10,9% acumulada, 8,4% TAE. Hay dos formas de medio de dinero, por tiempo y por dinero. Y la más recomendable y la que se utiliza para medir la rentabilidad entre fondos índice es por tiempo. Así pues, bastante bien en eso. Os comento también que yo tengo el plan 10 de 10, nivel de riesgo 10 sobre un total de 10, es decir, el máximo, que para mí no es que sea el que tiene más nivel de riesgo, es simplemente el que tiene más sentido en términos generales. El resto los veo que reducen un poco el volumen de acciones para aumentar más el volumen de bonos, lo cual es una estrategia más conservadora que yo personalmente concibo cuando tu nivel de riesgo ciertamente es muy bajo porque no te puedes permitir ciertas sacudidas durante los próximos años del mercado, o si tienes una determinada edad. Sin embargo, si eres una persona joven, como es mi caso, y crees en principio que no vas a necesitar el capital, un 20-25% de bonos serían suficientes, por así decirlo, en una cartera balanceada. Opinión yo. Habrá opiniones para todos los gustos y colores. Esta cartera, ¿vale? Tiene acciones de Estados Unidos en un 34-35%, que básicamente es el Standard & Poor's 500 de Estados Unidos. Luego las acciones de Europa, que básicamente es... Bueno, concretamente el fondo es Vanguard 500 Standard & Poor's, pero bueno, básicamente es el Standard & Poor's 500 a través de Vanguard. Luego las de Europa, acciones de Europa en general, son un 23% más o menos, y son a través de PICTEX, PICTEX, perdón, Europe Index. En tercer lugar, los mercados emergentes son un 21%, lo cual es bastante agresivo, eso hay que aceptarlo, eso hay que reconocerlo. Opinión yo, como siempre. Y son otra vez también de Vanguard Emergency Market. Y finalmente tenemos unos bonos europeos ligados a la inflación que suponen un 21% aproximadamente. Un poquito menos. Un 20,8%. Lo cual es Vanguard, pues, euros... Bien. Cuestión. Tenemos un 35% de acciones de Estados Unidos a través del Standard & Poor's, luego tenemos un 23% de acciones de Europa, y luego tenemos un 20%, un 21% de emergentes, y un 21% de bonos ligados a la inflación. Sobra un 1% por ahí, y es básicamente porque todos son un poquito menos. Todos son un 2 o 3 decimales por debajo de eso que te he dicho, de ese porcentaje. Ahora bien, mi plan en concreto no es exactamente este, porque yo empecé con un plan de riesgo de 6 sobre 10, para ser más conservador, y cuando vi la rentabilidad que estaba teniendo y la diferencia entre el porfolio 6 y el porfolio 10, me apunté al de 10, porque era lo que yo quería. Y bastante bien, bastante contento. Creo que un 20% de bonos es bastante recomendable. Haré otros vídeos hablando sobre la distribución de los bonos, pero bueno. Y finalmente nos podemos ya pasar a Hausers. Bueno, sabéis que yo la rentabilidad que espero obtener es un 7-10% anual, idealmente un 8%, pero un 7% siendo conservadores. Tengo más vídeos hablando de esto. Y en Hausers, ya vamos al grano, lo que he obtenido en real, por así decirlo, en ya lo que se considera dentro del valor de los bienes inmuebles que he obtenido y de los dividendos que ya he cobrado, tendríamos un 7,7% de rentabilidad. Un 6,7% iría cobrado de inversiones a corto plazo, que básicamente te den una rentabilidad a lo largo de un año. Hablo de las inversiones que ya son un préstamo que se va dividiendo de forma mensual y no aquellas que se devuelven al final de dos meses y un 1% por ingresos de alquiler periódico. Bueno, ese 6,7% también incluye un poco la revalorización de los inmuebles a día de hoy. Entonces estamos hablando de un 7,7% sobre total, que en principio se iría ajustando con los años. Ahora bien, esta rentabilidad, insisto, puede estar un poco trastocada. Yo empecé a invertir en Hausers, en un inmueble con muy poco capital, en julio del 2016, pero no fue hasta agosto del 16 cuando comencé a invertir de forma regular, mes a mes. Y sí que es verdad que invertí también de vez en cuando algún capital extra que tenía por ahí bastante después, en algunos periodos aislados. Entonces no es exactamente un euro averaging, por así decirlo, un tirar al promedio del euro con una inversión regular, aunque está bastante estar en el tiempo, ya que todos los meses he invertido una cantidad fija, simplemente como tenía algo de dinero extra lo he ido invirtiendo. Pero bueno, a día de hoy nos sentamos en un 7,7% de rentabilidad total, un 6,7% por préstamos a medio plazo en 12 meses y por, perdón, revalorización de inmuebles y un 1% por ingresos de inmuebles. Pero en la cantidad que tengo invertida a día de hoy, si no invertirá más y simplemente dejase que eso se reinvirtiese, para el próximo año hay una rentabilidad esperada de un 9,79% neto. ¿Por qué? Porque un 1,56% vendría de los ingresos del alquiler, un 6,58% vendría de la revalorización de los inmuebles, un 4,1% vendría de las inversiones a 12 meses, tanto las que van dando una rentabilidad de mes a mes, como las que simplemente se cobran cuando se vende el inmueble a 12 meses, y eso hace un total de un 12,24%. Le quitamos un 20% de IRPF y me quedan 9,79% neto. ¿Por qué estas cifras tan raras cuando, por ejemplo, muchas de las inversiones a 12 meses son un 8,10% en lugar de un 4,10%? La revalorización de los inmuebles es menos en términos generales y los ingresos son más altos. Porque lógicamente mi portfolio no está dividido entre todas esas inversiones y por lo tanto se divide entre ellas. No tiene simplemente la rentabilidad de una. No es como si solamente tuviese todo el dinero invertido en un inmueble o todo el dinero invertido en un préstamo. Y por lo tanto la rentabilidad se licua, se divide entre todas esas inversiones y el porcentaje es menor. Sin embargo, si observamos el porcentaje total, ese 12,24% es bastante elevado y ese 9,79% neto sigue siendo muy elevado, opinión yo. Ya que 8% sería en promedio lo que esperaría obtener, un 7% lo que esperaría realmente poder sacar. Más luego el IRPF. Pero bueno. Así que estamos bastante bien. No os voy a engañar. Estoy grabando este vídeo en octubre de 2017. Como digo, empecé a invertir hace un año y tres meses más o menos, en plan en serio en estas actividades hace un año. Aunque tengo ya inversiones desde hace otro año más, desde hace dos años. Y hay bastantes inversiones también por ahí que no tengo, pero porque principalmente están hechas por el hecho de que estoy en Inglaterra, simplemente. Si no, me limitaría prácticamente a Housers y a Housers, a Housers, perdón, y a Indexa y quizás también a Property Partner. Tengo más información sobre esto en www.medonorte.org barra inversiones. Y en general, pues en el canal de YouTube y en la web, si utilizáis el buscador o simplemente os metéis en la lista de reproducción de vídeos sobre dinero, encontraréis un montón más de información sobre los términos que he utilizado aquí. Tanto como el dólar o el euro cost averaging, como la rentabilidad de la que hablo de un 7, 8, 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Como de lo que son los fondos índice y todo el mercado. Así pues, eso es un poco lo que os quería comentar en este vídeo. Simplemente enseñaros lo que he obtenido para que veáis un poco cuál ha sido mi experiencia en el primer año. Abierto, como podría haber obtenido esta rentabilidad, podría haberla obtenido al revés. Si, por ejemplo, en uno o dos años hay una crisis económica y quizás en uno o dos años, o en tres o los que sea, esto está negativo. Pero me da igual, porque a largo plazo, como digo, seguimos hablando de un 7, 8, 10% de rentabilidad. Así pues, eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. ¡Un saludo!